El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción que presentó el regidor del Partido de Liberación Nacional, Rafael Calderón, para declarar al Cantón libre de plástico de un solo uso. La moción fue respaldada por los compañeros de bancada y posteriormente por sus compañeros regidores. Esta decisión se enmarca en la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico de un Solo Uso, anunciada días atrás por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Realmente muy importante porque con ella pretendemos es reducir al mínimo el uso del plástico en el Cantón de Pérez Celedón. Es una iniciativa que ya está en otros lugares del país y en el mundo, ¿verdad?, por los problemas tan serios que existe el uso indiscriminado del plástico. Entonces, pues, quisimos también que en Pérez Celedón tener esta iniciativa y por dicha la moción fue muy bien acogida. Ya estamos trabajando con diferentes organizaciones con el fin de que nos capaciten. Ahora, el alcalde Jeffrey Montoya tendrá que presentar un plan donde se incentive a la población sobre este tema. Con esta moción lo que hicimos también es que el señor alcalde y su grupo en la administración nos presente en los próximos días un plan, un plan cantonal para incentivar, incentivar a la población, incentivar a las instituciones, incentivar al comercio, a las industrias, para que hagan un uso, pues, razonable, razonable del plástico y con iras de ver cómo lo vamos eliminando poco a poco. Dentro de ese plan, pues, ojalá que haya algunos incentivos para el consumidor y para la persona que use menos plástico, incentivarlos hasta donde sea posible. Pero es un plan que lo vamos a estar viendo en los próximos días. Asimismo, este jueves, en sesión extraordinaria, se contará con la participación de representantes del Comité de Bahía Ballena para que realicen una exposición sobre el tema. Eso porque fueron los primeros en el país en promover esta iniciativa y después retomado por la Cámara de Turismo de Osa. También se espera coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje para educar a la población de cómo reutilizar ese plástico. Es el pionero en esta rama, ¿verdad? Y vienen a darnos en una sesión extraordinaria acá al Consejo Municipal una exposición sobre lo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo. Además, también he estado hoy conversando con el director regional del INAH para que también ellos nos capaciten a la gente, a la población, en la industria del plástico, sí, importante, porque es inevitable. El plástico siempre se va a seguir utilizando, va a seguir llegando. Entonces, ese que llega, tenemos que ver qué hacemos con ese. Pues entonces ya hay otra iniciativa para que a través de la capacitación que nos dé el INAH pueda hacer un buen uso ese plástico, reutilizándolo en otros productos que son necesarísimos para el uso diario de las personas. El regidor espera que pronto se empiecen las acciones en el Cantón. ¡Gracias!